BIT 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 A GAYES Hey, ¿qué pasa mis loculos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, como veis estamos en Kill Wars 2, en Path of Fire Nuevamente en esta serie de Mundo Viviente, ya sabéis que estoy siguiendo pues Un poquito la historia ahora de eso Mísimo, de lo que acabo de decir, del Mundo Viviente Y como veis me he cambiado un poquito el outfit Because, oh yes, porque me apetecía ya Para que me veáis de forma diferente También porque el otro día me enseñaron este traje Y dije, uh, y lo tenía y no me acordaba Y no sé, me gusta Y chicos, estamos en Halloween En el mundo de Kill Wars 2, que nunca me acuerdo cómo se llama Y bueno, pues tenemos algunas Cositas nuevas, en plan en la tienda Novedades, las voy a enseñar así un poquito rápidamente Como veis tenemos esto Que siempre me ha hecho bastante gracia, es como una miniatura Pero que te da como una escoba voladora Y tenemos otro tipo de Cosas, tipo atuendos Que solamente están en Halloween Así del Rey Loco, que está muy muy chulo Luego tenemos este que creo Ah, no, pensaba que era nuevo Pero este ya estaba hace tiempo Y estaba, esto sí que es nuevo Esto me ha flipado Porque a mí los gatetes estos me flipan del desierto Son súper graciosos Aunque no tengan pelo y sea un poco extraño Pero no sé, me parecen súper súper especiales Y han hecho una montura Basado en eso Y como estamos en el desierto Pues pega muchísimo Que ahí han hecho esto La verdad es que me encanta Y bueno, pues típico Cosas que ponen en Halloween Que ya hemos visto todos los años Por ejemplo, este no me suena Esto Eh, está bastante chulo Estas alas Con este traje No sé, podemos hacer un montón de combinaciones Y la verdad que mola bastante Yo lo que necesito en mi vida Son las orejas estas Pero bueno Ya las conseguiré, chicos Y bueno, nos habíamos quedado por aquí Y al parecer tenemos que ir aquí arriba Que a saber cómo se sube aquí Porque esto Ah, bueno, mira Con el conejo El conejo Eh, me he tirado como media hora Dando vueltas por el mapa Para ver dónde narices se hacía la misión esta Pero bueno, era aquí Eh, mira La entrada está justo detrás de mí Ve tú primero Yo buscaré a Kanach y a Ridlock Y ya te alcanzaremos Vale, pues voy a entrar Eh, si entra es la historia Y estamos en Farnu La primera ciudad Que si lo sabéis Tenían a Taimi Aquí En este sitio Y hemos venido hasta aquí Para rescatarla O ver dónde narices está Y bueno, pues vamos en busca de mi Taimi Ay, pobrecita Eh, aquí hay un mosquito Un mosquito Que, bueno Pues lo vamos a dejar vivir al pobre ¿Esto se está grabando para empezar? Sí Es que a veces No sé por qué Se me quita lo del micro Y se me escucha más bajo O de repente Y no es mi culpa Es porque es por la entrada del micro El micro está bien Pero bueno Es lo que hay A ver, vamos a matar ¿Esto? Ay, Dios Anda, mira Ahí está mi Mi amado Ay, qué bonito Vale Eh Pues eso Vamos a empezar a A dar aquí de leches No sé si hay que esquivar La papa está Que lo están tirando En verdad es una pasadita Eh, los sit Y esto Hay como una especie de No sé si es un bug De textura o algo Pero hay como un cuadrado Con un montón de luz Eso creo que es algo A lo mejor hay que ir hasta ahí Quién sabe Quién sabe A ver, me voy a poner Una monturita Me voy a poner primero El chacalito Hermoso y precioso Que ahora que lo tengo Pues Pues le doy uso Ey, esto Ha venido gente Ay, Dios Se está volviendo loco ¿Qué les pasa? Ay, Dios Me bajan de la montura No quiero, no quiero No quiero ¿Qué es esto? La puerta está cerrada Da igual Ah, vale Aquí hay unas personitas Que creo que estoy sola Si la persona maldita Y vengo Oh Ey, vamos a entrar por aquí Qué guay Aquí como si fuéramos Yo qué sé Oh Qué chulo Cuidado Tengo que superar pruebas Tengo que superar pruebas Otra forma Voy a ir con el raptor No, se jerepichis Ah, ah Dios, casi ¿Y esto? Paranca Ah, vale Supongo que con esto Se lleva Las cosas Pero esto se sube, ¿no? O algo Eh, vale No llega O qué pasa Vale Perfecto Me encanta Perfecto Ah No, no, no Ay, Dios Mucha gente Lazo de Tamey Ah Sí No 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 Yes Yes The stories Of the real plague Are horrifying Scarabs Bursting out of flesh Devouring people From within Now Joko's army Uses dark magic That resembles The scarab plague To strike fear In his enemies That's just plain Evil We're lucky He doesn't have The real thing But he does Have time Vale Sí, rápidamente No sé si te matará Todo Realmente Creo que he pasado Por aquí Sí Voy a pasar Un poco De ellos No sé Están cayendo Como cosas Siempre No sé por qué Vale Ok Aquí se supone ¿Qué pasa? Esos bodies They're Asura At least Taimi's not among Them Ay, hijo Pobrecitos There are also Inquest From the look of it Strange As far as I knew The Asura Were all expelled Or killed When Joko Claimed these lands Never a good sign When the inquest Are around Dead or alive El tío El tío de los explosivos Siempre tiene explosivos Para todo Y toda la historia ¡Ah! Time to do something Dios Vale, vale Yo estoy ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Dani? Vale Vale Creo que ya La ha destruido Oh Ostras ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Dumfes! 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Dumfes! 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 Vale Siga adelante Para rescatarte Mi ¡Dumfes! ¡Dumfes! ¡Qué! ¡Jo! ¡Pero qué pesado! ¡No! ¡No! Si destruyo esto Se supone que lo que te te hace De destruir Eso realmente ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale, ya no salen más ahí Yo creo que ir hasta acá ¡Aquí! ¡Dios! Vale, aquí está ¡Ah! ¡Hola! Ya está ¡Ah! Fíjame, pero esto está mal a alguien como un poco de tecnología de Asura que encuentre en un ciudad de la antigua humana? Parece que es un maestrador de Radanovas Tal vez sí fue uno de los labos de Xen Eso explica por qué los inquestos están aquí Tienen una cosa para ese hombre O solo se acercaron en el lugar equivocado en el momento equivocado Por favor, ¿me pueden dejar la parte de pichos? Ay Dios ¿Qué es esto? Estas plazas en el tierra Más pruebas Una forma de apagar un muro No puedo, ¿no? Falta uno ¿Alguna cosa hay que coger? En plan de... A ver Porque faltan dos A ver Mira, pedrusco, aquí está A ver si sirve Esto Aquí Y aquí Vale Pero no se puede Así que tengo que buscar otro pedrusco Me acabé otro más cerca Vale, GG Bueno Pues me pongo aquí Y... Este es el único que falta Que irá aquí Y ya está Ok Y esto Que voy a necesitar más peso Me cago en Vale Pues nada Pues nada Medrusco Y... Lo lanzamos aquí Y yo también, ¿no? Ahora sí Ya no hay llamas Vale Vale, entonces tengo que encontrar otro más Ahora sí Vale, perfecto Ok Vale, me dais igual todos Investiga la estancia Vale, vale, vale Vale, aquí hay como... Una plataforma No sé si habrá que subir No hay salida Estás seguro que no hay salida A ver Vamos hacia el otro lado O al frente Primero a los lados Porque nunca se suele mirar así Ok ¿Qué es esto? ¿En Crashtrak? Truco de la inquisición Replayando la seguridad No voy a abrirlo Me gustaría morir Y ayudarte Si lo prefieras Puedes morir Y ayudarme El orden No importa Necesita abrir algo Ah, vale Cruzar los cables Y pulsar el botón Ah, perfecto Ah, necesito esto Es una plaga Está pulgoso aquí ¿Qué es esto? More dead things We'll guard your flank, Commander You get time Commander Commander They awaken Make me open the gate I'm getting time Hold on You'll be doing that one I'm going to do that Ayúda, ayúda, ayúda Ayúda, ayúda The crimes Of the Tyrian commander Are an act of war Against the Alonian people Therefore The kingdom of Alona Will respond in kind His majesty Halao Choko Regrets you will not survive To see your homeland burn And your people enslaved But he offers this gesture In compensation Oxygen Oxygen purge protocol Initiated Commander None of my controls In here Are responding Internal oxygen levels At 95% Oh my God, he's going to take that thing open He's going to suffocate her in there Oh my God, he's going to take that thing open I've given Scruffy a few upgrades Oh my God, look at that Oh my God Hostia, pobretail Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Oh ma Oh my God Oh my God ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no. No, no, no. No, no. ¡Dale algo! ¡Dale algo! ¡Oh, gracias a Dios! Nunca he estado tan contento de... ...que se sienten a las personas muertas. Bueno, nos hemos parado. Por el momento. Al menos Joko no estará despertando nada más de aquí. Me confío que esto fue el único fuente para los soldados. Él va regroup, pero hemos puesto un gran descanso en sus planes. La gran pregunta es... ¿Qué más está que está planeando? ¡Tamie! Experimente. Él tiene ellos hacer experimentos. ¿Qué tipo de experimentos? No sé. Bugs. Algo con los búsquedos. Nos llegamos a otro laboratorio de Inquest. ¿Crees que es aquí en Elona? Si es, nos encontramos. Ay, Dios. Creo que hasta ahora el episodio con más tensión que he estado nunca. Ah, mira. Historia completada. Un amanecer. Oh, entonces ya hemos completado esto. Ojo, pobre Taimi. En serio. Por eso, y también qué guapa. Está con el pelo así suelto. Pero bueno, chicos, chicas. Vamos a dejar este episodio ya por aquí. Madre mía. Madre mía. Espero que estéis como yo porque yo estoy flipando. Y como siempre lo digo, me puedes ver un likecito hermoso y precioso. Síguidme en las redes sociales. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima en más vídeos de VitaGames. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.